Fede, Fede hoy, el cielo hoy, parece oscuro, los vientos hoy, que pasará, así es de claro, bajo mis pies, la tierra espera El tiempo de tu lluvia oh Dios, hoy va a llover La libertad para ti está garantizada hijo e hija de Dios y hoy el Señor quiere sanarte No es la voluntad del Señor que tú estés enfermo, no es su voluntad La voluntad de Dios es que sus hijos estén bien, la voluntad de Dios es que sus hijos estén sanos El versículo 41 de Marcos nos muestra lo que pasó en el corazón de Jesús cuando aquel leproso se presentó delante de él Dice la palabra Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero, se limpio Sabes el Señor no solamente tiene poder para sanarte sino que quiere hacerlo Vuelvo a repetir lo que dije, el Señor no solamente tiene el poder para sanarte y para liberarte de toda opresión en tu vida De todo lo que te está enfermando, de todo lo que quiere matarte, robarte, destruirte Sino que él quiere hacerlo, él quiere hacerlo Tal vez para todo el mundo este leproso era despreciable, nadie se quería juntar con él Pero sabes para el Señor su condición, su enfermedad no lo hacía menos valioso Hoy te digo de parte de Dios no importa tu condición, no importa lo que has hecho en tu vida No importa las malas decisiones que has tomado en tu vida, no importa si ha venido lepra De enfermedad, de pecado sobre tu vida, no importa cuánto has desagradado a Dios Él no ha dejado de mirarte con sus ojos de amor, él te sigue mirando con ternura Él te sigue mirando con amor Lleve, es hoy sediento pero canto Lleve, llueve hoy Abre hoy, abre hoy